¿Qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de Rite Aid. No las terminé, por supuesto, cuando yo termino una oferta de Rite Aid, pero les cuento lo que hice. Los tres de May están a dos por ocho dólares. Utilicé dos cupones de dos dólares. Hay un globito que si ustedes colaboran con un dólar, hay cupones. Y entonces tomé dos de esos cupones, ya después de que los había pagado. También hay un cupón de tres dólares que expira hoy. Ese cupón salió en marzo 20. Así que terminé pagando un dólar, pero esto cuenta para los Spring 4 Points. Es un costo de ocho dólares para los Spring 4 Points. Los Band-Aid, compré uno, llévese uno a mitad de precio. También son parte de los Spring 4 Points. La bolsita me costó 3.49. Las gasas, supuestamente todas estaban a 2.79. Pero una de ellas a mitad de precio me salió 1.95. No sé por qué. La otra me salió el precio regular 2.79 y la otra sí a mitad de precio 1.39. Se hizo 9.62. Encima de esta bolsita hay un peeling que le dice que la bolsa es gratis cuando usted compra tres productos. Mi cajero solo me quitó los 3.49. También dentro de la bolsa hay un librito de cupones y entre ellos hay uno de cuatro dólares cuando usted gasta o compra tres. Así que pagué 2.13 y esto es válido para los Spring 4 Points. Los Garnier están a 3.21, los Hold Lens. Así que hay cupones que salieron el día de hoy. Compré uno, llevese uno totalmente gratis que le quitas hasta 3.21. Y hay un cupón de dos dólares que salió a abril 3. Así que me costó 1.21 y otra vez esto cuenta para los Spring 4 Points. Los St. Ives. Terminé haciendo los St. Ives porque los Simple estaban un poquito más caros. Así que esta promoción es compré una, llevese una mitad de precio, compré dos, le damos tres dólares en Plenty Points. Por uno de ellos pagué 4.99, por el segundo 2.49. Hay cupones de un dólar que expiran el día de hoy que salieron marzo 20. Hay un rebate de un dólar de la aplicación iBotup para uno de ellos. Hay un rebate de un dólar de la aplicación Saving Star, si es que usted todavía no lo ha hecho. Así que pagué 3.48, me regresaron los tres. Y planeo regresar y hacer la oferta de los POIS y terminar mi oferta. Ya tengo más de 20 dólares para los Spring 4 Points. Me faltan escasamente 30 dólares. Les cuento que para los Occuby no encontré los suficientes. Usted tiene que hacerlos en una sola transacción. Así que otra vez me quedo con las ganas de esas vitaminas. Eso es todo. Saludos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.